Hola, los saluda su amiga Beba Angie Lover. El día de hoy les presento este video donde explico como hacemos la carne seca de venado. Los ingredientes para hacer la salsa donde marinamos la carne son 1 cucharada de ajo en polvo, 1 cucharada de cebolla en polvo, 2 cucharaditas de pimienta negra, 1 taza de azúcar morena, 2 tercios de taza de salsa soya, 1 cuarto de taza de salsa inglesa, 1 tercio de taza de vinagre blanco, 1 taza de jugo de piña y 1 1 cucharadita de sal para curar carnes, también llamado polvo de praga. Les puse dos fotografías de cómo pudieran encontrar este último producto. En el video nosotros hacemos dos sabores de carne seca, una regular y una picosa, donde se sigue la receta anterior y se le agrega cualquier tipo de chiles que ustedes tengan, de preferencia seco, pero también pueden ser frescos. En este caso mi esposo le agregó 20 chiles piquines secos y 12 chiles rojos también secos extra picosos. Las cantidades de los ingredientes son basados para marinar 2 libras de carne de venado. Esta receta también se puede hacer con carne de res, pero se tendría que trabajar con cortes que son bajos en grasa, ya que la grasa va a descomponer su carne seca más pronto. Algunos cortes que pueden usar son la pulpa negra, el aguayón o el lomo de res. A continuación el procedimiento de cómo hicimos esta rica carne seca en videoclips. Este paso también se puede hacer con cualquier cuchillo grande y con filo que ustedes tengan en su casa. Es recomendado hacer estos cortes delgaditos mientras el pedazo de carne con el que van a trabajar esté congelado. Y luego miren, en esto lo va a marinar. Este es así normal, salado. Más que yo andaba ocupada, ya no grabé los ingredientes que le puso, pero lo puede escribir. Y va a hacer uno picoso. Y lo deja marinar los cortes del penado. ¿Es este de la nueva cuchilla? No, este es de la última cuchilla. Ok, este es del año pasado. ¿Qué tal ya teníamos? Tiquito del año pasado. Hacemos 8 libras de eso. 8 libras. Todo es gross. 4 libras regulares, 4 libras picosas. ¿Te gustó el primer tiempo? ¿Qué hace que el resto sea más pequeño? Me pregunté si es grueso o cortito. No me acuerdo. Y luego se seca, se deshidrata. Ya tengo un deshidratador que me regaló él. Y tengo, y tengo, y tiene el ahumador que no sé si ya lo vieron en el otro video. A smoker. Esto se puede hacer de cualquier manera. Es mejor cuando la carne está todavía congelada porque se mantiene rígida. Miren, esta es la carne que ha estado marinando en el, dentro del refrigerador. Esta lleva, creo, dos. Mi esposo no recuerda bien, pero yo digo que lleva dos o tres noches en el refri. Este, dice que él, con una sola noche basta con, como con unas 24 horas que se marine la carne. Basta para que obtenga el sabor, ya que esta tiene mucha soya y salsas saladas. Pero esta es la que va a ser carne seca. Y esta es la picosa. Como pueden ver, ahí se ven las semillitas de los chiles. Pero la regular ya la tienen en el deshidratador. Y este es el deshidratador que tengo yo. Me lo regaló mi esposo una navidad. Ahorita está en la temperatura, que será la más alta. Sí, es la más alta, 160 Fahrenheit o 71 centígrados. Y miren, puede bajar hasta 95 Fahrenheit, 35 centígrados. Y aquí más o menos trae unas guías para temperaturas, especies y hierbas. Nuts and seeds. Crabs, quién sabe qué será, crabs como manualidades. Ah, estos son nueces y semillas, perdón, no se los dije. Frutas y vegetales. Y al último aquí está, miren, carne, pescado y jerky, que es como la carne seca. ¿Qué está haciendo? Déjenme se las enseño. No se apaga hasta que se lo desconecte. Entonces se va a quedar prendido el motor. Miren, este es el motor. Aquí está saliendo o chupando más bien el aire. Y esta es la carne. Este modelo es de los que son un poquito más caros, pero en realidad a mí no se me hace tan caro, porque traen más charolas. Miren, le dio flojera yo creo cortarlos, pero aquí están. Y se secan, se me olvidó preguntarle, pero se secan, que será en un día. Y así hace mi esposo la carne seca con el venado. Miren, miren, en la temporada y se alcanza a ver mi patio. Pero sí. Y aquí está el producto final. Mi esposo los pone en estas bolsas cafés. Dice que para que se alcancen a secar poquito más. Esta es, miren qué cochina, pero se limpia fácil. Esta es la de sabor regular. Está gruesa, yo diría que está gruesa. Porque sí se puede hacer más desgadita, pero se secó rápido. Dice mi esposo que un aproximado de cinco horas más o menos, depende si están más gruesitas, pues se van a tardar más. Y por ejemplo estos pedacitos chiquitos se tardan menos. Y esta es la picosa, como pueden ver. Todavía no acaba con la picosa. Y este es todo lo que juntó de la sabor regular. Ahí está. Y yo creo ya termina ahora. Y las charolas estas se ponen en la lavadora de trastes y listo. Tenemos nuestra carne seca con la carne de venado. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!